¿Cuál es el derecho de cualquier trabajador? Puede ir a los que sí van Y eso le permite aumentar A cualquier gobierno provincial Que lo quiera hacer, aumentar el 20% Del sueldo directo un día para el otro A los que van a trabajar Si vos estás ganando 150, puedo pagar casi 200 Mañana Independientemente de la inflación, después la inflación es arriba Y los directores que tienen Una responsabilidad muy alta, mucho más Con la plata de la política Todas esas cosas que Obviamente esto requiere De evaluaciones, preparación, capacitación Un sistema De mejora continua En el sistema educativo Para que los docentes se sientan apoyados Y con ganas De desarrollar su vocación ¿Quién es el candidato o la candidata A gobernador de mi ley? No lo sé ¿No te buscaron por ahí? Sí Todavía me buscan ¿Todavía te buscan? Sí ¿Ya te lo propusieron? Sí, sí, claro Sí, lo he dicho Lo dijo Patricia Burrich El día mismo que Elegimos que sea Grindetti el candidato nuestro Lo dijo a la tele Pero bueno, yo Dije que no Por una razón Porque soy un hombre de palabra Porque Patricia me ha llamado Originalmente Y Acordamos Recorreron un camino juntos Se sumaron A la precandidatura Primero con Guinda Torres Después Néstor Grindetti Con Viveña Incluso a Néstor Lo fui a buscar yo Para sumar Alguien del conurbano Del sur del conurbano O a quien era del Del norte del conurbano Y yo del interior O sea que Armamos un buen equipo Y siempre dijimos Vamos a elegir entre uno de los tres Se eligió entre uno de los tres Y bueno Lo voy a apoyar Aparte venimos trabajando Hace un año Con una Mesa de gobierno Igualmente Te siguen buscando En mi ley Sí, sí A ver Que Comparto lo que él dice De la casta Que hay que luchar Contra todo eso Comparto lo que dice La necesidad de libertad Sí Nunca lo negué Es más Me ven a mí Acá fuimos por la libertad Algunos se enojaban Pero acá En la pandemia Se podía trabajar Se podía salir a hacer deporte Cuidándonos No estuvimos más enfermos Que la media No tuvimos más Fallecidos que la media Al contrario Pudimos recibir gente De todos lados No tuvimos que traer a nadie Pero entendiendo Con la libertad La gente Con responsabilidad Vamos a hacer libertad Con responsabilidad Yo creo en la gente Creo en los vecinos de Armiento Creo en los bonaerenses Entonces Eso que en mi ley También lo transmite Yo lo comparto Pero Patricia también Por eso que De alguna manera Había arrancado Patricia Y después Javier le me dio la tele Le me dio la actitud Y me llamó también Porque pensó que Compartimos esas ideas Algunas no comparto con él Que yo poner A libre portación de armas No veo que Argentina Esté preparada para eso Sinceramente Aparte Si querés sacar Puedes tener el registro Y ni la podés sacar Puedes hacer un test psicológico O sea Tenés que tener Si no se Yo he caminado O a Miley Ahora voy a tener un poco de tiempo Ahora voy a tener un poco de tiempo Voy a seguir en Sarmiento Obviamente Hasta el fin del mandato Trabajando Y ayudando Y haciendo que esto Progrese Y dando todo lo de mí que pueda Y en mi tiempo libre Como algunos hacen Asado Etcétera Yo estudio Leo Y me pondré a ayudarle En esta parte de energía Que se lo propuse Pero digamos No por un cargo Y después En la campaña provincial También Para ayudarlo a Néstor A que recorra Que lo conozcan Toda la gente Todos los candidatos intendentes Que se hayan sumado conmigo Para que trabajen ahí Sean candidatos En distintas ciudades Bueno acá va a estar Fernanda Lo va a representar Va a ir en la boleta con él El manda como candidato A intendente Y Hugo Russo El primer concejal Así que ¿Dijo que sí Hugo? Ah entiendo que sí No sé Para hijo No sé Creo que sí Él me dijo a mí Que iba a decir que sí Ah bueno Metí la pata No 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 Probablemente ya se ha dicho Y nosotros No lo sabemos Viste que los políticos Buscan la foto Sí Yo me reúno con Macri Quiero la foto O con Cristina Quiero la foto Sí No hubo la foto De los tres Con Patricia ¿Hubo alguno que dijo que no? Mirá no sé Porque yo llegué A ver la Patricia Para conversar En Fobay dijo que sí Que vos no tenías problema En la foto Yo me saqué la foto Sí Con Néstor y con Patricia Pero Joaquín ya se había ido Así que Capaz que Fue porque ya se había ido Nada más Pero también inventa Pero a él mismo le gusta Tirar leña al fuego Viste Y agonar Al fuego Y prende el fuego Y todo Así que Joaquín es un buen tipo Porque yo se había ido Y no estaba Bueno Pero en ese momento Te agarra angustia Y en la tristeza Que se yo Se fue a llorar a su casa No a llorar Pero se fue a su casa Y no se quedó esperando un rato Y Pero no lo sé La verdad que no hablé con él ¿Se lo dijo a los tres juntos? No, no, no Individualmente Para ver cuál era La reacción del otro Yo sé Porque es un momento De desilusión también Vamos a decir Sí, es un momento difícil Claro, obviamente Uno trabaja para algo Y Bueno, mira Volvemos al tema De la De la feria de ciencias Y Pero no por eso Te vas a sentir mal Ya está listo La próxima ¿Qué te voy a hacer distinto? ¿Cómo puedo hacer? Y esto Esto sí era una competencia Bueno ¿Qué hay que hacer diferente? Lo que pasa Que vos Javier Vas con ideas Totalmente distintas A la política actual Y eso No cae Bien La rosca La rosca Ganó la rosca En esta ganó la rosca Ganó la rosca La próxima ganó la agenda Si algún titular Si algún medio nacional Ve esta partecita De la nota Ahí está el título Y hasta puede generar Algún inconveniente Ganó la rosca ¿Por qué? La verdad ¿Inconveniente de quién? Ganó la rosca Ganó la rosca O sea Es así Bueno, pero ahí La involucra a Patricia Burri En la rosca Porque ella es la que tomó La decisión Pero la toma sola Tiene un equipo Y mucha gente Tiene que tener Todo en cuenta A lo mejor El país no está preparado Para hacer un salto Cuantitativo De un segundo para el otro Y hay que hacerlo Por etapas Que a donde vos quieras llegar No se puede hacer Que lo puede hacer De un solo saque Porque a veces decir La verdad cuesta tanto No decirla Que te la acepten Del otro lado Ah, es otra cosa Porque estamos acostumbrados Somos muy hipócritas En ese sentido Los argentinos Lamentablemente Porque quizás Era penado antes Porque la gente No estaba dispuesta A escucharlo Y si la decías Y se enojaban Te enojaban Y Había discusión Pelea Que se yo Yo trato de decir La verdad Y No es fácil A veces Porque a veces Querís a alguien Entonces tenés que Decir la verdad Es doloroso Para alguien Y tenés que Como la decís Pero muchas cosas No Una cosa Es en las relaciones Personales O interpersonales Donde sí A veces es como La canción de Sabina ¿No? Dice Mentiras piadosas Cuando le dije Y como era Cuando Cuando le dije Que la pasión Por definición No puede durar Me dijo Más o menos Dejate de joder Te refiero a una mentira piadosa Diciendo Bueno Entonces a veces Eso es más difícil Pero en estas cosas Es la verdad Es la verdad ¿Qué voy a hacer? O voy a decir Mirá Como hablamos recién De la seguridad ¿Teníamos problemas? Sí ¿Los terminamos Sobre el 100%? No Ahora ya es un mes Que un anillo Ahora parece Armar lío en las redes Alguien porque le iban Le querían Volver a robar Una planta de marihuana Y esa es la verdad Le gusta o no le gusta Y le gusta Al que está mirando Lo puso en las redes Lo que se sumaron A la sanata Esa es la realidad Entonces Hay que decirla Si a veces Hay que ver Cómo se dice Porque A veces no hace falta Decir una mentira piadosa Decir una verdad Bueno Sin tratar de leer a nadie Bueno Pero estas cosas Puedo venir Si no hay nada de malo En tu caso No hay nada agresivo Es la verdad Es lo que pasó Ahora Tu participación En los medios nacionales Esos 100.000 kilómetros Que hiciste La exposición Con la gente Cara a cara En distintos lugares Lo más valioso A lo mejor No sirve Hoy Para ser candidato Pero abre una puerta Para dentro de Algunos años Posiblemente Sí Claro Y si no Y si no Ya me llevo La felicidad De haber conocido Un montón de gente De haber construido Una idea nueva Que prendió Un montón de lugares Distinta a la política Tradicional De servicio público Ser servidor público Realmente De involucrarse Para ser empleado De la gente ¿Viste el acto Multitudinario De Cristina? Bastante pobre Fue cantidad de gente Sí Muy pobre Te diría yo ¿Pobre la cantidad De gente? Sí Por ahí la lluvia Influyó No sé Pero muy pobre Venía de todo el país Ni media plaza había La verdad que ¿La escuchaste? Algunos pedacitos Que la vi en las redes También me pareció Muy Insultante Para con la gente Que la fue a ver ¿No? Cuando le dijo Que ella estaba Que le gustaba la lluvia Pero ella estaba bien Porque estaba bajo Del techito Y ella estaba sufriendo afuera ¿Qué sé yo? Si hubiera estado ahí No me hubiera gustado Que te digan eso Claro Ella está bajo techo Yo Soy la reina Que estoy Pero cuidadito Ustedes Jodanse Mójense Más o menos Lo leía así ¿110 millones de pesos Se gastó en el acto? Es una barbaridad En un país Con la inflación que hay La pobreza que hay O sea Es Es desprecio Es desprecio O ignorancia De lo que pasa Es desprecio Por la gente Vos sé que Estaba pensando El otro día Porque a veces pienso Cristina Eligió a Alberto Alberto es presidente Por Cristina Porque la mayoría De los votos Lo aportó Cristina Fernández A Alberto y Cristina Fueron los dos Cristina Enemistada con Alberto Hace un acto Critica A Alberto Que es su gobierno No solo porque Ella lo eligió Sino porque Ella es la número dos Del gobierno Y ahora Arma la estrategia Política Para Que alguien De su partido Si no es ella Que dijo que Neubay Ocupe El lugar que está Ella hoy O sea Es muy raro O sea Yo critico A un gobierno En el cual estoy Y quiero que Alguien mío Ocupe un lugar Donde yo estoy Cristina dijo Que no va a ser Candidata O sea Dijo que no va A intentar ocupar El lugar que hoy está Pero sigue estando En ese lugar Donde No quiere Volver a estar Es una ensalada Que ya ni yo No, no Porque yo digo Si yo no quiero estar acá Si yo no quiero participar En las elecciones Para no estar acá Me tengo que ir de acá Si yo no quiero estar acá Que no sé ¿Cuál sería la pregunta? No, no Es una reflexión También lo eligió A Udú Un ladrón de Médanos Y lo eligió a Massa Y tiene 150% de inflación La plata se te diluye Y el tipo de encima Que dice Candidato Presidente Es inentendible O sea No es un ¿Cómo vamos a votar Un tipo que Se hizo el superministro Y cada día estamos peor? ¿Macri es un nene de pecho? Comparado con este gobierno Javier hablando de inflación ¿No? Que había dicho Que la inflación La pudo bajar Pero más o menos Se mantuvo Como venía De hecho En los últimos meses Antes de la PASO Había bajado Al menos del 10% anual Venía en un esquema Malo No lo No lo mejoró Porque fue el error Pero tampoco lo destruyó Como es O sea Incomparable Incomparable Aparte tenían todo a favor Le subió la soja El triple La guerra Hacía que pudiéramos Exportar un montón más Todo lo que habíamos hecho En Maca Muerta Hacía que ya dejen De importar energía Con lo cual Ya no tenían que desodor Y no le hacían falta O sea Desde el punto de vista Macroeconómico Todo lo que está preparado Hecho El tema Tanto de la energía Como las exportaciones Como el déficit fiscal Está todo ordenado Para hacer Cuatro años De caída de la inflación Y en lugar De caída de la inflación Se disparó A 150% O sea Con la bola De la LIC Que decía Alberto Y Massa Que le iban a pagar A los jubilados Y cada de los bancos Gana más plata Y más plata Y más plata Y los jubilados Que agarran menos Y menos Y menos Y eso lo están haciendo hoy Y eso lo están haciendo hoy Y eso lo están haciendo hoy